Continuando con la explicación de los chicos de semate de quinto grado, pues mi asistente vamos a explicar el siguiente tema que tiene que ver con el práctica, lo aprendido y esperando que cada uno de los chiquitos y chiquitas se me vayan acomodando ahí con su papá y con su mamá en su casita y vean la explicación de esta temática. ¿Qué te parece mi asistente si recordamos la suma cuando son fracciones homogéneas? ¿Por qué digo yo que son fracciones homogéneas? Ah, porque poseen, ¿qué? Poseen el mismo denominador, por esa razón son fracciones homogéneas. Ahora, en el caso del numeral uno dice, realiza la siguiente suma. Vamos a empezar primero con el literal A y los chiquitos se van a recordar lo siguiente. Tenemos tres quintos, le vamos a sumar un quinto. Como son denominadores iguales, se mantiene lo que es el denominador y se suman los numeradores. En este caso, ¿por qué digo que se suman? Porque se trata de una suma, mi asistente, ahí lo tenemos. O sea que decimos tres más uno. ¿Y eso a qué va a ser igual? A que los chicos digan tres más uno es cuatro quintos. Y esta sería la respuesta del literal A. ¿Qué te parece si se lo ponemos por aquí, por mi asistente? Cuatro quintos. Continuando con la explicación, pues venimos nosotros en el literal B, nos echamos el mismo piquete, como decía mi abuelito por ahí, tenemos un sexto más tres sextos. Como son denominadores iguales, se mantiene y se, en este caso es una suma, se suman los numeradores. O sea, decimos uno más tres. Y esto, ¿a qué va a ser igual, mis chiquitos y mis chiquitas? A que ustedes digan, uno más tres es cuatro, ¿qué? Cuatro sextos. Ahora, pero hay un dato muy interesante ahí, ¿verdad, mi asistente? ¿El qué? Si se puede simplificar, hay que simplificarlo, chicos y chicas. Y si ustedes observan, se darán cuenta de que sí, ¿verdad? Este tiene mitad dos y este tiene mitad tres. Por lo tanto, tenemos lo que es dos tercios. ¿Y qué significa eso, mi asistente? Eso significa que la respuesta del literal B es, pongámoslo ahora sí, ya simplificado, es dos tercios. Continuando con la explicación, pues venimos nosotros y vamos a explicar lo que es el literal C. ¿Qué te parece si lo hacemos por aquí? Pongámoslo por aquí, pues es igual. Como son denominadores iguales, se mantiene, chicos, y se, en este caso, como es una suma, se suman los numeradores. O sea, tres más cinco. ¿Y esto a qué va a ser igual? A que nosotros digamos tres más cinco es ocho doceavos. Pero ocho doceavos se puede simplificar, ¿verdad, mi asistente? Mitad cuatro, mitad seis, mitad dos, mitad tres. ¿Qué te parece, mi asistente? Por lo tanto, la respuesta nos va a quedar, ¿cuánto? Nos va a quedar dos tercios. Y esta sería la respuesta del literal C. Continuando con la explicación, pues en el literal D, nos vamos a echar el siguiente piquete. Si los chicos recuerdan, se darán cuenta que aquí tenemos lo que es suma de número mixto. Ahora, ¿y cómo se desarrolla la suma de número mixto? Bueno, se desarrolla de la siguiente manera, chicos y chicas. De que ustedes digan, vamos a sumar primero las unidades con las unidades, o la parte entera, como ustedes quieran llamarle, como por ejemplo dos, lo voy a sumar con tres. Este con este. Ahí lo tenemos. ¿Y cuánto es? Dos más tres. Ese va a ser igual a cinco. Ahí lo tenemos, ¿verdad, mi asistente? Ahora, ¿vamos con cuál? Bueno, pues venimos nosotros ahora con la parte fraccionaria que tenemos lo que es que un cuarto más que dos cuartos. ¿Y esto a qué va a ser igual? Bueno, pues se darán cuenta ustedes de que esto va a ser igual a que ustedes digan lo siguiente. Como el denominador es el mismo, se mantiene, son iguales, se mantiene, y en este caso se suman los numeradores, o sea, uno más dos. Y esto es igual a que mis chiquitos y mis chiquitas digan uno más dos es tres cuarto. ¿Qué significa eso, mi asistente? Eso significa que podemos decir nosotros, entonces, que la respuesta sería, pongámoslo por aquí, pues chicos y chicas, que nosotros digamos que, ¿cuál fue la respuesta de las unidades o la parte entera? Es que, ahí lo tenemos, es cinco, y en el caso de la parte fraccionaria, ¿cuál sería la respuesta? Aquí lo tenemos tres cuartos. O sea, que la respuesta sería, mi asistente, ¿cuánto? Que nosotros lo digamos, cinco, tres cuartos. Y ahí tenemos la respuesta del literal D. ¿Qué te parece, mi asistente? Continuando con la explicación, pues, en el literal E, lo vamos a hacer por aquí, pues, siempre vamos a empezar primero, ¿con qué? Con las unidades o la parte entera. Decimos cinco más uno, y ese es igual a qué? A seis. Ahora, teniendo ya eso, hoy vamos con la parte fraccionaria, que tenemos tres séptimo, le vamos a sumar dos séptimos. Ahora, como son denominadores iguales, se mantiene y se suman los numeradores, o sea, tres le vamos a sumar dos. ¿Cuánto es trematón, mi asistente? Es cinco. ¿Qué? Cinco séptimo. ¿Qué significa eso, mi asistente? Eso significa que la respuesta del literal E va a ser ¿cuánto? Bueno, de las unidades, ¿cuánto nos dio la suma? Sería seis, y de la parte fraccionaria nos dio ¿cuánto? Y lo tenemos cinco séptimo. Y esa sería la respuesta del literal E. Ahora, continuando con la explicación, pues, en el literal F, lo vamos a hacer por aquí, chicos y chicas, literal F, y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a empezar primero ¿con qué? Bueno, si ustedes observan, chicos, se darán cuenta lo siguiente. Se darán cuenta de que prácticamente aquí tenemos lo que es solamente nueve unidades, pero aquí no tenemos, ¿verdad, mi asistente? Solamente tenemos parte fraccionaria, ¿verdad? Y en el caso aquí podemos decir nosotros que tenemos la parte fraccionaria. Por lo tanto, ustedes pueden hacerlo de la siguiente manera. Decimos tres sobre diez, le voy a sumar cuatro sobre diez. O sea, estamos trabajando lo que es la parte fraccionaria nada más. Ahora, luego, ¿qué vamos a decir? Lo siguiente, como son denominadores iguales, se mantiene y se suman, en este caso, los numeradores. O sea, tres más cuatro. Y eso, ¿a qué va a ser igual, mis chiquitos y mis chiquitas? A que nosotros digamos, tres más cuatro sería qué? Sería siete que siete sobre diez. Ahora, ¿y qué significa eso, mi asistente? Eso significa que la respuesta, entonces, en el literal F nos va a quedar ¿cómo? De la siguiente manera. Nos va a quedar, en este caso, nueve unidades que, ahí tenemos la parte fraccionaria que nos dio, ¿qué es? Que siete sobre diez. Y esa sería la respuesta, ¿de qué? Del literal F. ¿Qué te parece esto? Continuando con la explicación, pues venimos nosotros ahora y vamos a explicar el literal G, lo vamos a hacer por aquí. Aquí se darán cuenta de que sí tenemos lo que son unidades y unidades, o sea, uno y dos. Por lo tanto, podemos decir nosotros, en el literal G, lo siguiente, si ustedes observan, chicos y chicas. Continuando con la explicación, pues podemos venir nosotros y podemos hacer lo siguiente, mi asistente, ¿qué te parece si venimos nosotros y este número mixto lo convertimos a fracción? Bueno, lo vamos a hacer de la siguiente manera, el denominador lo multiplicamos por la unidad, o sea, tres por una es tres, luego le sumamos el numerador y tres más dos es cinco. Me va a quedar cinco, ¿qué? Cinco tercios, porque el denominador sigue siendo el mismo. Más, hacemos lo mismo, chicos, decimos tres, que es el denominador de la fracción, lo multiplicamos por la unidad, que es dos, y luego le sumamos dos, que es el numerador. O sea, tres por dos es seis, y seis más dos sería ocho, ¿qué? Ocho tercios. Ahora, ¿y luego qué vamos a hacer, mis chiquitos y mis chiquitas? Bueno, esto usted, me imagino que lo trabajaron allá en cuarto grado, si no me equivoco, mi asistente, no hay que perder de vista que este practica lo aprendido, ¿sirve para qué? Para recordar esas temáticas. Luego, ¿qué vamos a hacer? Como los denominadores son iguales, se mantiene, y en este caso se suman los numeradores, o sea, cinco más ocho. ¿Y esto qué va a ser igual? Cinco más ocho va a ser igual a trece, ¿qué? Trece tercios. Ahora, hay un dato muy interesante también, chicos y chicas, de que cuando el numerador es mayor que el denominador, se divide, pero antes de dividir, hay que ver si se puede simplificar y se dará cuenta de que no, ¿verdad? Por lo tanto, se divide y van a obtener lo que es un número mixto. ¿Cómo? De la siguiente manera, de que nosotros, digamos, hagámoslo por aquí por mi asistente, decimos trece entre tres. ¿Y cuánto toca? Toca a cuatro, ¿verdad? Cuatro por tres es doce, luego restamos, tres menos dos es uno, y uno menos uno es cero. No hay necesidad de poner el cero, ¿verdad, mi asistente? Por lo tanto, este va a ser igual a que mis chiquitos y mis chiquitas digan el cociente, que es cuatro, sería la unidad o la parte entera, como ustedes quieran llamarle, el recibo, que es uno, sería prácticamente el numerador de la fracción que vamos a formar de número mixto entre, y en este caso, el divisor sería, en este caso, que el denominador de la fracción que estamos formando, ¿verdad? Y por lo tanto, ¿cómo quedaría la respuesta entonces en el literal G? A la hora de efectuar esta suma de número mixto, les va a quedar de la siguiente manera, ahí lo tenemos, mi asistente, pongamos por aquí la respuesta, les va a quedar cuatro, un terzo. Continuando con la explicación, pues venimos nosotros y decimos los mismos, nos echamos el mismo piquete, mi asistente, ¿qué te parece? En el literal H, bueno, pues hagámoslo por aquí, pues, lo vamos a hacer por aquí, chicos, el H. Tenemos lo que es lo mismo, este número mixto lo vamos a convertir a fracción, decimos 8 por 1 es 8, y 8 más 7, ¿cuánto de mi asistente? Sería 15, ¿verdad? Entonces me queda 15, ¿qué? 15 octavo, el denominador sigue siendo el mismo, luego decimos más, ¿cuánto es 8 por 4? 8 por 4 es 32, 32 más 5 sería 37. ¿37 qué? 37 octavos. ¿Qué te parece, mi asistente? Ahora, luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir lo siguiente, como el denominador es igual, se mantiene, y en este caso vamos a sumar los numeradores, o sea, 15 más 37. Y este es igual, 8, sumamos, 7 más 5 sería 12. Pongo 2 y llevo 1. 3 más 1, 4, y más 1 que llevaba 5. Tenemos 52 octavos. Ahora, pero si ustedes se darán cuenta, mis chiquitos y mis chiquitas, de que como el numerador es mayor que el denominador, se divide, y vamos a obtener lo que es un número mixto, como respuesta, pero antes se darán cuenta de que se puede simplificar, si no me equivoco, ¿verdad, mi asistente? Y se darán cuenta de que los dos tienen qué? Los dos tienen mitad. En este caso, mitad de 52, mi asistente, es 26. Ahora, y mitad de 8 sería cuánto, mi asistente? Sería 4. ¿Se podrá seguir simplificando, chicos y chicas? Claro que por supuesto, ¿verdad? Tiene mitad, mitad de 26, ¿cuánto sería? Sería 13, y mitad de 4 sería 2. Por lo tanto, ya no se puede seguir simplificando, chicos y chicas, y por lo tanto, decimos nosotros 13, lo vamos a dividir, ¿entre qué? Entre 2. Ahora, ¿y esto a qué va a ser igual? Bueno, pues, decimos nosotros que toca a 6, ¿verdad? 6 por 2 es 12, y hacemos la respectiva resta. A 3 le quito 2, 1, y 1 menos 1, 0. No se pone el 0, ¿verdad? No se pone el 0. Por lo tanto, este va a ser igual a que mis chiquitos y mis chiquitas digan el cociente, que es 6, sería la unidad o la parte entera, como ustedes quieran llamarle, el residuo, en este caso, sería el numerador de la fracción del número mixto que vamos a formar, en este caso sería 1, ¿entre qué? Y en este caso 2, que es el divisor, sería el denominador de la fracción del número mixto que estamos formando. Por lo tanto, se darán cuenta, mis chiquitos y mis chiquitas, de que la respuesta del literal H, pongámoslo por aquí con mi asistente, es 6, un medio. Ahora, y para terminar de explicar ya lo que es esta temática, pues, venimos nosotros y nos echamos el mismo piquete. ¿Cómo? De la siguiente manera. Vamos a decir aquí igual, tenemos aquí 5 novenos, le vamos a sumar ahora, convirtámoslo a una fracción. ¿Cómo? Decimos, 9 por 3 es 27. 27 más 8, ¿cuánto es? Sería 35, ¿verdad mi asistente? 35 y el denominador sigue siendo el mismo. Ahora, como son denominadores iguales, se mantiene y en este caso se suman los numeradores, decimos 5 más 35. ¿Y esto a qué va a ser igual? A que nosotros digamos 5 más 35 es 40, ¿qué? 40 novenos. Ahora, ¿y se podrán dar cuenta a ustedes, chicos y chicas, de que como el numerador es mayor que el denominador, se divide, mi asistente? Hagámoslo por aquí, pues, 40 entre 9. Y la pregunta es, ¿a cuánto toca, mi asistente? Ah, veamos, pues, toca a 4, ¿verdad? 4 por 9 es 36 y luego restamos. 0 menos 6 no se puede, el 4 le presta 1, queda valor de 10 y el 4 queda valor de 3, porque le prestó, ¿verdad mi asistente? Ahora decimos, a 10 le quito 6, ¿sería cuánto mi asistente? Sería 4, ¿verdad? Si no me equivoco, ¿verdad? Y aquí me queda 3 menos 3 es 0, no se pone. Por lo tanto, ¿cuál sería la respuesta del literal I? Pongámoslo por aquí, pues, su respuesta va a ser igual a que nosotros digamos que, aquí lo tenemos, el cociente sería la unidad o la parte entera, el residuo sería, en este caso, el numerador de la fracción del número mixto que vamos a formar entre, y el divisor sería el denominador de la fracción del número mixto que estamos formando. Y prácticamente, chicos, se dan cuenta de que esta sería la respuesta del literal I. Bueno, pues, si te gustó el video, dale like y compártelo. Si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao. Gracias. 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 Gracias.